Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí El encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de charol Los domingos en el club, salvo que Cristo sea allí en la cruz Las columnas de la catedral y la tribuna, grita gol, el lunes por la capital Todos giran y giran, todos bajo el sol Se proyecta la vida y puse tu color Cada vez que miras, cada sensación Se proyecta la vida y puse tu color Ve sus caras de resigración, los vi felices llenos de dolor Ellas cocinaban el arroz, se levantaban sus principios de sutil emparador Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó La delancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón Todos giran y giran, todos bajo el sol Se proyecta la vida y puse tu color Cada vez que miras, cada sensación Se proyecta la vida y puse tu color Yo te conozco Yo te conozco de antes Desde antes se latré Yo te conozco de antes Cuando me fui, no me alejé Llevo la luz cantante Llevo la luz entre Llevo un destino errante Llevo tus marcas en mi piel Y hoy solo te vuelvo a ver Y hoy solo te vuelvo a ver Y hoy solo te vuelvo a ver Soy un atleta Surguló Y hoy solo te vuelvo a ver No, 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 no... ¿Oy,... Cuando me fui, no, 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 no no, 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 no... Si te abrazce tu color Cada vez que miras, te abrazce tu color Cenete, ¿Bes sow彈ado que sol Recluyente la vida Mariposa te en mi color Mariposa te en mi color